En el año 2008 se presenta la primera competición reglada de lo que hoy conocemos como footgolf, una combinación de golf y fútbol que consiste en llegar al hoyo con el menor número de toques posibles. La diferencia, que las bolas son pelotas oficiales de talla 5 y que el hoyo es de 40 centímetros de diámetro. En Mijas contamos con todo un campeón de Europa de su categoría Juan Antonio Montesén Ruiz, un joven competitivo que se prepara tanto física como mentalmente para superar todos los obstáculos, sea el viento, caídas, bánkers, que se encuentran a su paso. Son las mismas reglas que el gol y consiste en meterlo en un agujero con los menos toques posibles. Las redes sociales fueron la puerta de entrada de este jugador de fútbol que complementa su formación con esta variedad de deporte individual. Mi padre vi un anuncio en Facebook, me avisó y entonces fui a probar y me empezó a gustar. Juan Antonio vive para el deporte con su equipo de fútbol para sus estudios, familia y amigos. Su mentalidad le hace cuidar todos los detalles. Por la noche anterior me como fruta, después me duermo temprano, me levanto, me pongo a escuchar música para motivarme. Yo a Estepona, a Benajaví, a Atalaya, a Madrid, a Talavera de la Reina y ya está. Y la primera vez que fui a entrenar fue al Bill y el Bill. Porque aquí puedes coger habilidad, concentración. Como en el golf, el jugador tiene que medir la distancia del par, normalmente cinco golpes, aunque las distancias de la salida al green suelen ser menores en fútbol. Depende del aire, de donde te venga el aire, pues ya sabes si tiras para un lado o para otro, para que corra o no corra. Colocar el balón bien, tirar y estar atento al viento. Depende de cuánta distancia sea, pues si es de 200 metros, pues lo más fuerte que pueda. Si es de 100 metros, pues ya tienes que calcular más para no pasarte ni quedarte corto. Juan Antonio suele dominar sus competiciones en su categoría, como en la que ganó a nivel europeo en la Atalaya, pero también destaca entre los mayores. Me dice que soy muy bueno, que no sé cómo he podido quedar por delante de ellos, pero cuando juego contra ellos me motivo más, porque me gusta subir más el nivel. En el europeo quedé primero, que fue en la Atalaya, eran 18 hoyos y quedé primero, eso fue en mi categoría. Y después contra la categoría general, quedé segundo, por delante de todos los mayores añadidos y todo. Sus competiciones se cuentan por buenos resultados. De Belgia, Grecia, italiano, de aquí, de Hungraria y de Alemania. Nos pusimos como en un salón y cuando salía, pues aplaudía a todo el mundo y todo. Juan Antonio sigue mejorando pese a las dificultades de no tener un campo con más hoyos para dedicarlos a este deporte. Llegar a lo máximo, lo máximo. Primero todo el rato, todos los días primero. Por todos estos méritos, por estar concentrado en dos modalidades complementarias que, aunque están relacionadas cada una, ocupa su tiempo. El área de deportes del Ayuntamiento de Mijas le reconoce a Juan Antonio y su familia el esfuerzo que están realizando. A Juan Antonio lo conocí a través de su padre, que es un entrenador de fútbol, entrevistándome para mejorar y fomentar el deporte en el municipio, me comentó un poco la historia de su hijo y decidí venir a conocerlo. Como habéis visto, Juan Antonio es un chico destacado por varios motivos y uno de ellos es que practica diferentes modalidades deportivas, iguales y diferentes a la vez, porque él practica fútbol en un campo, practica deporte en equipo y al mismo tiempo sabe diferenciar y practicar fútbol, que también consiste en en testar una pelota, pero en una portería, en este caso es en un hoyo de golf. La concejala reconoce las dificultades para poder practicar este deporte, pero destaca la ilusión por superarlas. Tiene la facilidad, pues como muchos niños, que tienen diferentes campos de fútbol en nuestro municipio y es un deporte donde se practica en equipo y es mucho más fácil. Sin embargo, el fútbol es un deporte minoritario y que tiene una serie de dificultades, pues porque tiene que tener una mente muy concentrada. Ya habéis visto, pues que aquí necesitan no solo de una formación física, sino que realmente necesita mucha concentración, que yo al mismo tiempo creo que le sirve para el tema académico también, porque él aprende mucho el que esté concentrado. Pero al mismo tiempo tiene una serie de dificultades, ya que en nuestro municipio y en otros tantos tienen mucha infraestructura para practicar diferentes deportes, como puede ser natación, atletismo, tenis, fútbol, muchas modalidades deportivas, pero el fútbol, al ser un deporte minoritario y que no es muy conocido en la zona, pues se encuentra con muchas dificultades, ya que necesita practicarlo en un campo que normalmente está inventado para el golf y sin embargo, pues tienen que adaptarlo para que los pueda jugar a este deporte tan bonito que yo creo que realmente va a tener mucha aceptación. Son muy pocos vigenios los que lo practican hoy en día, pero tienen la suerte de que cuentan con una asociación que se implica mucho y que les ayuda a fomentar la práctica deportiva en nuestro municipio, por lo tanto desde el área de deporte van a tener nuestro apoyo para que sigan creciendo y por supuesto este reconocimiento creo que está muy merecido, no solo por esos importantes logros, ya vemos que Juan Antonio lleva desde los nueve años practicándolo y ya ha conseguido ser campeón de Europa, creo que no es nada fácil, además de sigue siendo campeón nacional. Es de destacar que a pesar de las dificultades de que su padre hace el sacrificio para llevarlo a otras localidades donde sí tienen estos campos adaptados, pues él busca cuando está en un parque, se imagina con esa buena imaginación que tiene, se imagina que está dentro de un campo de golf e intenta practicarlo, entonces eso dice mucho de una persona, él podría decir, bueno pues como tengo muchas dificultades decido seguir practicando fútbol, que me gusta mucho también y sin embargo sabe que puede llegar lejos y que tiene cualidades y se sacrifica pues para poder seguir consiguiendo esos buenos logros que ha conseguido hasta ahora. Y pide la colaboración de los clubs con campos en la localidad para facilitar el aumento del número de hoyos en los que se pueda practicar. Cuando vinieron a visitarme ellos allí a la ciudad deportiva, pues me comentaron que normalmente este deporte lo tienen que practicar fuera de nuestro municipio porque hasta ahora no había ningún campo de golf, pues que adaptara sus campos a que ellos pudieran llevar a cabo este deporte. Yo les dije que tenían todo mi apoyo y que no me importa hablar con los numerosos campos que hay aquí en nuestro municipio, que estoy segura que una vez que ellos vean que realmente va a tener mucho éxito y que habrá muchos chicos y muchas personas que puedan practicar este deporte, pues irán abriendo caminos y realmente puedan tener nuestros ingenios esa facilidad. Tenemos que dar las gracias al campo de golf de aquí de Miraflores, que por ahora les ha hecho un hueco, por ahora tienen un par de hoyos para que puedan practicar, ya he hablado con ellos y les he dicho que desde el ayuntamiento se les va a intentar apoyar el máximo posible para que todo el mijeño que decida practicar este deporte, pues tenga la facilidad. Y al mismo tiempo, pues como tenemos muchos campos de golf y muy buenos, pues creo que puede ser también una buena idea para que puedan venir y podamos seguir fomentando el turismo deportivo que hoy en día nos puede ayudar mucho a crecer en Mijas. Quiero agradecer tanto al campo de golf, pues por haber concedido este espacio y ayudar a que los mijeños puedan practicar este deporte, el fútbol, que creo que a partir de hoy va a ser mucho más conocido para todos los mijeños. Quiero agradecer mucho a Juan Antonio por llevar el nombre de Mijas, pues a esos campeonatos y conseguir esos buenos logros y que nos sintamos orgullosos todos los mijeños y por supuesto pues a esa asociación que está luchando tanto por implicar a estos niños que sigan practicando deporte. La familia es otro palo fundamental en la bolsa deportiva de Juan Antonio. Es una experiencia realmente fantástica, es una combinación de fútbol y golf en el que estás en contacto con plena naturaleza, no hay ruido, no hay público, es tu habilidad, tú y el balón, el viento, la montaña, la velocidad, medir la fuerza. Lo conocimos a través de las redes sociales, a través de Facebook, vimos un anuncio y yo bueno pues me pareció a él practica fútbol desde los cinco añitos y bueno me pareció una manera de tecnificar un poco diferente. Probamos al principio en Benalmádena, en el Bilbil, un campo de práctica y de ahí empezó a surgir nuestra afición por continuar, por ir mejorando y empezamos a ir a torneos, campeonatos, en el que Juan Antonio empezó a destacar y de ahí ha sido el continuar estos años viajando fuera, desplazándonos, yendo a torneos importantes, torneos internacionales, torneos nacionales y obteniendo muy buenas clasificaciones siempre en los torneos. El padre agradece el reconocimiento del área de deportes. Realmente es una idea fantástica principalmente para dar a conocer los deportes, las disciplinas, jóvenes que tienen un especial talento, que bueno de una forma no están reconocidos y de bueno pues de esta forma hacemos un pequeño reconocimiento a esa labor de creo yo que de nosotros también los padres que vamos continuando con ello y apoyándolo en el día a día y evitando principalmente que nuestro hijo pues caiga en la calle, aquí bueno pues está haciendo un deporte y mantiene una disciplina y es lo más adecuado. Nosotros presupuestos realmente contamos con la ayuda económica de mi mujer y la mía, no tenemos patrocinadores, evidentemente nos cuesta, quisiéramos participar en muchos más torneos pero las posibilidades económicas son difíciles, son difíciles desde nosotros somos una familia media, normal y no es que sea caro el deporte, es como practicar cualquier otro deporte pero los desplazamientos, hoteles pues es costoso, a lo cual pues bueno se hace un pequeño llamamiento por si alguna empresa pues pudiera colaborar de alguna forma con la ayuda con Juan Antonio. Familia que no pensaba que su hijo iba a llegar tan alto en tan poco tiempo. Para nada, para nada, esto no pensábamos que ni que iba a tener esta aceptación ni para nada que pudiera llegar lejos en este mundo, para nada. Lo que quieren es que todo ello ayude. El fútbol es una parte por la cual él tecnifica mediante su formación en el fútbol, él en el fútbol digamos que es un deporte individual donde él hace una marca y en el fútbol bueno pues es un deporte que es de conjunto, es de equipo y son dos disciplinas que van una cogida de la mano pero en una practica el deporte individual su logro y en el segundo deporte en el fútbol pues lo que practica es el conjunto del equipo. Juan si el sábado a las 10 de la mañana tiene fútbol, él a las 8 y media de la tarde está acostado, no le ponga nada de grasa porque él es el que te dice yo hice no fruta, ceno ligero, cuida muchísimo, yo al principio pues claro yo le he dado sus hábitos alimenticios, él es el que los tiene que conservar evidentemente y él hace mucho esfuerzo la verdad en alimentación, en horario, nunca ha llegado tarde a su club, nunca faltaba un entrenamiento, es un niño que trabaja con fiebre, tiene una mente muy fuerte. Yo lo que espero es que se haga una muy buena persona, que estudie principalmente y que los valores que le transmitimos los padres a los niños pues los traten de conservar principalmente, no esperemos nunca ir más allá de tratar de una bella persona y que estudie, que estudie que principalmente los estudios también los tiene que combinar con el deporte para que todo se lleve a un buen término, un buen éxito, es su principal comitivo. Otra de las grandes ayudas o apoyos es el del club deportivo Fútbol Mijas. El club lleva desde 2013, comenzamos con 30 asociados y luego bueno tuvimos un tiempo sin actividad porque esa dificultad es que no tenemos campo, así que prácticamente los que practican y compiten en nombre de Mijas más o menos pueden ser entre 10 jugadores. Bueno tiene que contactar con nosotros a través de redes sociales, nos busca como sede Mijas Fútbol con doble O, Fútbol y directamente ahí puede registrarse y ver cuándo son nuestros eventos y cuándo vamos a poder practicar aquí en Miraflores Golf. Ellos apoyan a Juan Antonio, uno de sus máximos exponentes. Sí, Juan Antonio en cuanto vio este deporte se acercó a nosotros y con el interés de practicarlo y de representar al club, así que tenía 9 años cuando comenzó y realmente con una constancia y un sacrificio para poder venir a los torneos y realmente siempre en todas las competiciones ha quedado muy bien posicionado. Su día a día es el de un niño de 12 años que estudia, juega el fútbol de defensa y defiende otra modalidad incipiente que recoge lo mejor del golf y del fútbol y lo funde en un deporte individual que hace mejorar los aspectos técnicos y de concentración. En mi casa estudio cuando ayer se me estudió cuatro días antes, me han quedado algunas pero no son importantes, solo lenguas me han quedado. Estoy en el IES Vega de mi hija y ahora estoy mejorando en el segundo, todos los profesores me lo están diciendo que estoy mejorando y eso. Se lo digo pero no se lo creen y después le enseño la clasificación y se que han flipado. Salí con los amigos, jugué a play o irme a jugar a veces al badminton, a todos los deportes me gustan. Su otra gran pasión, el fútbol. Yo juego defensa, estoy en el eléctrico de Fungirola y vamos tercero en la clasificación. El fútbol es un deporte minoritario aunque le queda un largo recorrido. Queda mucho camino para recorrer. El fútbol, un sueño, una nueva experiencia que está viviendo nuestro joven experto en esta larga competición. Tendrías que venir a probar cualquier día conmigo al Bilby, que es más cerca que hay, que es en Meral Madena y que está guapísimo, va a encantar. Yo prometo intentar llegar a lo máximo del fútbol, a llegar primero, ganar muchas copas, ganar medallas, todo. Armel Madena y que el futuro se encuentra. Me desplazicat automobile con el tesoro de lakąsa, incluso el futuro se encuentra 2 certaines hasta 4 uma pasionen. Este es el primer casero de Fungirola. Llamada y que el futuro se encuentra.